Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Alfonso Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Michoacán contra Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. El presidente de la mesa directiva denunció al Albiazul por negarles el registro a 4.000 ciudadanos aproximadamente, así como el de desaparecer los documentos de dichos aspirantes. Como lo habíamos anunciado el día de ayer, mis compañeros diputados, los ciudadanos y su servidor, hemos venido a la Procuraduría a presentar la denuncia por desaparición de documentos de las oficinas del partido, documentos oficiales de ciudadanos que pretendían ser miembros activos de Acción Nacional y se les han negado sus derechos. El presidente Alfonso Martínez negó categóricamente las acusaciones de Chávez Zavala, donde señaló actos de corrupción por parte de su persona, por lo cual presentará una denuncia civil por difamación. Para Quasar TV, Héctor Moreno.